Esto es Black Tank Music, chamaco y sarcastic, rompiendo las pistas. Y es que la tipa, esta loca se suelta el traje. Y en la disco, pide que la azoten y la vallen. Y es que la tipa, esta loca se suelta el traje. Y en la disco, pide que la azoten y la vallen. Si tú vieras como la tipa se mueve, me motiva cada vez que ella se mueve. Me pide que no hable y que la bese, que la guaye contra las paredes. Oye mami, dime si tú quieres conmigo, yo soy el macho que te da castigo. Te pongo en cuatro y te doy latigo, ya tú sabes mami que yo soy tu preferido. Dice no le importa que se va con el duro y yo le aseguro que la cuido, te lo juro. Tengo la fórmula y el menudo, y por eso es que le gusto. Y es que la tipa, esta loca se suelta el traje. Y en la disco, pide que la azoten y la vallen. Y es que la tipa, esta loca se suelta el traje. Y en la disco, pide que la azoten y la vallen. Me meto pa' la disco, y la nena se activa. Tú lo quieres por debajo o por arriba. ¿Dónde está la más buena? La quiero yo. Pero hay competencia porque la vieron dos. Mira mami, ¿cómo te llamas? Puede ser que yo te lleve para mi cama. Pero vete para allá, si tú quieres drama. Porque yo estoy aquí, pero pa' la fama. Pues te canto, y te digo lo que quieres, borracho. Mi estilo te destina, porque mami, tú tienes which means you got it. So métete pa'l piso y suéltate el traje. Y es que la tipa, esta loca se suelta el traje. Y en la disco, pide que la azoten y la vallen. Y es que la tipa, esta loca se suelta el traje. Y en la disco, pide que la azoten y la vallen. Esto es Black Tank Music, Leach House Productions. Esto es para todo el mundo, Chile, Ecuador, Santo Domingo, Colombia. Honduras, Salvador, Puerto Rico, Miami, Nueva York. Ando con el sarcastic, el chamaco, el fucking Cali. Y ya tú sabes, papi. Andamos reventando discotecas.